Hola amigos de Vive Digital, soy arroba m carolina oyoste. Hoy les contaré sobre aquellos contenidos digitales que están orientados al público infantil. Para todos los que compartimos con niños, es claro que en la actualidad ellos no acceden a los medios como lo hacíamos nosotros en nuestra época. Y fue demostrado por un estudio del Politécnico Gran Colombiano que en Bogotá, oigan esto, el 70% de los niños y jóvenes prefieren hacer uso del Internet, dejando de consumir otros medios convencionales. Un claro ejemplo internacional es Disney, que por su parte reveló que han vendido más de 3 millones de libros infantiles digitales en todo el mundo, donde el 50% de estos libros han sido comprados en países distintos a Estados Unidos. Actualmente el mercado demanda la producción de este tipo de contenidos y esa debe ser la motivación para los desarrolladores para que generen aplicaciones y contenidos para los menores de edad. Los temas enfocados en la educación, el entretenimiento o incluso aquellos dirigidos a incentivar a los menores en sus aptitudes de desarrolladores son muy apetecidos. De acuerdo con lo anterior, quiero mencionarles unos casos de contenidos colombianos que vale la pena resaltar. Primero, el portal de música libre que le ofrece a los visitantes juegos y canciones para aprender y divertirse dentro del mismo sitio. También un prototipo hecho por el programa Mundo Palabra, es World World de CEO Studios. En materia de videojuegos vale la pena mencionar Big Tank, el cual es un desarrollo hecho para un grupo de jóvenes en el Tecnoparque del Sena de Bogotá. La mecánica es muy simple y está enfocada a enseñar, divirtiéndose sobre la importancia que es el reciclaje y las buenas prácticas de ambientalismo y adicionalmente cómo mantener y proteger el entorno verde, el entorno nacional y mundial. Encontramos otros desarrollos nacionales dirigidos al público infantil y joven como Panther de Baby Bloomer. El panorama desarrollado de contenidos digitales para el mercado infantil y joven en Colombia es muy prometedor y adicionalmente cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, por lo cual los invito a estar conectados a las convocatorias e iniciativas que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otras entidades del Estado adelantan como apoyo a la Industria Nacional de Contenidos Digitales. Recuerden que para conocer más noticias del sector y los avances de la política de contenidos digitales pueden visitar www.vivedigital.gov.co o a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Un abrazo digital para todos. Soy Arroba M Carolina, hoy usted.